Con los futbolistas, aquí Silva, que viene de manograr un penal frente a San Lorenzo. En marcha el partido, ya juegan Boca y Colón. Prediger, la jugaba hacia atrás Prediger. Aquí va Romero, el pampeano sobre la punta para Castillo. Levantaba Castillo, el anticipo era de Chiqui Pérez. La pelota viene sobre Graciani, insiste Graciani, corta Bravo. Sale para Boca Bravo. Va tocando con Laucha Costa. El contra anticipo, quiero decir, de Uri Barri, el ex hombre de Boca justamente, el entrerriano. Sí, surgió de las inferiores del club. El otro que pasó por aquí es Sebastián Prediger. Viene Acosta, viene Laucha Acosta con el autopase que no se filtra bien por el boliviano Ronald Raldés. En la mitad de la cancha, Bernardello, el ex Nubels, que cambia de frente, el que recibe Graciani. ¿Escuchan ustedes? Creo que se escucha perfectamente, ¿no? Esta batería de fuego de artificios, de bombas de truendo, de los hinchas de Boca fuera de la cancha. Boca se quiere apoyar en el disparo de Silva, pregunto. Sánchez Minho al lado, pelota para Silva. El uruguayo, el arquero Pozo. Ahí está el rebote, insiste Chiqui Pérez, pero no, no vale. Habrá tiro libre para Colón, le pegó fuerte el centro atacante de Boca. Había ido con poca convicción el Chiqui Pérez y era porque había visto al juez de línea levantar la bandera. Ahí está el remate de Silva, muy fuerte. Una gran reacción de Pozo, estaban adelantados tres jugadores de Boca. Picó la pelota, se hizo una pelota muy difícil y una muy buena respuesta de Diego Pozo. Perfiere de todas maneras, otra opción, toca atrás, pasa Urribarri. Pasa Urribarri, ahí está Orión, magnífico. Magnífico el arquero de Boca, excepcional Orión. Orión salva a Boca de lo que era casi la caída de su arco, bien por Agustín. La hizo bien Urribarri, fue muy buena del defensor en proyección. Vean ustedes cómo va a ganar la posición. Porque hace una jugada, aquí arranca, acelera, no llega el jugador de Boca y tapa a Orión. Una situación clara para Colón. Vean ustedes cómo aparece Urribarri. Ahí está. Muy buena. Control, remate de Zurda y gran respuesta del arquero de Boca. Una vez más, Orión. Señores, se viene el tiro de esquina. Atención porque va a buscar Martínez. Alto Silva, no pudo cabecear. Primero lo cerraba Romero. ¡El disparo! ¡Qué buena intervención de Pozo! Ha aparecido para rematar Zárate. Esta vez muy bien el chico. Impresionante el arquero. La sacó con la mano izquierda. Fue Paul Fernández al final, el que remató. Paul Fernández fue el del disparo. Disculpen, y bien por Pozo. Se va a abrir el tiro de esquina. Ahí está. Poco cabeza. Sánchez Miño abajo. No podía. En el anticipo Chiqui Pérez. Otra vez Sánchez Miño. Allá va al centro. Entró Silva que no puede. El rechazo queda. Martínez. ¡Palo! Se salva Colón. Viene Sánchez Miño. Está Sánchez Miño. Está Sánchez Miño. Centro. Y la viene a buscar otra vez Martínez. Tremendo remate al palo. Esta es la que saca el remate de Guillermo Fernández. De Paul Fernández. Con la mano izquierda. Pozo. Y acá está el rebote. Miren qué remate de Juan Manuel Martínez. Impresionante. La pelota da en el caño derecho de un arquero que ya estaba vencido. Ahí está el derechazo. Y casi el primer gol de Boca que ha hecho más que Colón. A ver, ¿con quién va Pitana? A ver. Está echando alguien. Con alguien del banco de Colón. Al flaco Morán. Al flaco Morán me parece. Al flaco mismo, sí. Engancha al burrito. Lo pone a correr a Zárate. El centro va y está es bueno. Cierra y no puede Colón. Le queda bravo arriba. Y se le termina el tiempo a Boca en el primer tiempo. De hecho, no hay más tiempo, señores. Se ha terminado la parte inicial en la bombonera. Están igualando sin goles y sin público. Boca y Colón de Santa Fe. Así se fue entonces Carlos Bianchi. Tras ser expulsado por Néstor Pitana. En marcha la parte final de este espectáculo deportivo. En esta producción integral de fútbol para todos. Se hacía todo el país. Estamos con este cero para Boca. Cero para Colón. Con Alejandro Apo. Con Tití Fernández. Hay modificaciones en boca. No hay cambios. Y con Ángela Lerena. ¿Qué pasa en Colón? Tampoco hay cambios. Empiezan a moverse los suplentes. Bien. Va la pelota por el centro. Venía tocando Sánchez Miño. No podía Silva. Primero Romero. Viene Bernardelo. Allí intentando ahora Curuchet. Se apoyaba atrás en Graciani. El lateral tras el rebote en Bravo. Le pertenece a Colón. Levanta la pelota Sánchez Miño. Aquí va Acosta. Y el que llega de frente es Albin. Va al uruguayo. Se viene el ex Peñarol. Con la pelota Albin. Acosta. Entra Silva. Va Acosta. Entra Silva. Acosta. Va para Silva. El cabezazo. Gol. Martínez. Gol. 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 Gol de Boca. Gol de Boca. Martínez de cabeza. Dice que sí. Dice que sí. Con la cabeza que Boca le gana a Colón. Juga donde Acosta. Y el gol del Burrito Martínez. Para que el equipo de Bianchi le gane a Colón 1 a 0. Pasados los 4 minutos de la parte final. Vean ustedes la muy buena jugada de Acosta por la derecha. Logra desbordar. Adelanta la pelota. Gana la posición. Y mete este centro el cabezazo del Burrito Martínez. La pelota pica y pozo. No puede evitar el primer gol del partido. Y el gol de Boca. Ahí está el centro de Acosta. El cabezazo de Juan Manuel Martínez. Boca le gana a Colón. 1 a 0. Sacalvín. Bernardelo. Colón parece apretar el acelerador ahora. Se viene con Prediger. Ricky Gómez. Centro. Está cabezazo. Impresionante. Impresionante. Sobre la línea la sacaron. Y la pelota va al correr. Pide gol. Chiqui Pérez. No. Chiqui Pérez la sacó sobre la línea. Sí, decime. A mí me parece que no entró. Aquí va a venir el centro. Y aquí va a entrar un jugador de Colón. Que cabecea Franco. La pelota me da la impresión. Que no entró. A ver. Vamos a ver. Aquí viene el cabezazo. El juez de línea no marca absolutamente nada. Va para Martínez. Son 5 contra 4. Ahí va el pase interior. Está el gol. Atención por Fernández. Silva. Pozo. Pozo que la manda al tiro de esquina. Salva Colón. Venía el segundo de Boca. El partido es bueno, Alejo. Es bueno. Ahora tiene ritmo así de vuelta. Aquí está la repetición de la muy buena jugada de Boca. Es Paul Fernández que se la deja Silva. No puede definir. Llamó Morán. Va a entrar Gigliotti en Colón. El burrito Martínez que descarga para Silva. Frena Silva. Buena pelota por el centro para Sánchez Miño. Atención. Entra Paul Fernández por el medio. Más atrás espera Costa. Siempre con pelota Sánchez Miño. Tapó Pozo. Pozo. Seguro. Manos de acero para el arquero de Colón. Los dos capitanes. Los dos arqueros. Antes Orión. Muy bien. Después Pozo. El arquero de Colón. Muy bien. Acá está. Sánchez Miño amaga a tirar el centro. Pero después remata de zurda. Estaba bien parado. Esta es una muy buena imagen. Para que ustedes vean que fue una llegada nítida de Boca. Para marcar el segundo gol. Vamos a ver quién dispara. Ahí va. La pelota para Sánchez Miño. Puede ser. Lo que pasó es corner. Tiro de esquina para Boca. Rosó en un hombre de la barrera. De Colón. Dale. A ver. Me parece que sí, ¿no? Sí. No. La tocó el arquero. Gana Boca. Por 1 a 0. Se viene el ataque Luque. Sigue. Luque va al centro. Atención. El empate. Tito. Orión. Fenómeno. Gigante. Maravilloso. Estupendo. Orión. Acaba de salvar la caída de su arco. Acaba de mantener viva la victoria de Boca sobre Colón de Santa Fe. Ramírez se lamenta. El delantero de Colón dice, si no entro esta. No, no entra ninguna. Orión fantástico. Vean ustedes. El centro queda a mitad de camino. Ahí está. El manotazo y en dos tiempos el arquero de Boca. También figura de esta victoria hasta ahora de Boca. 1 a 0 sobre Colón. Se van a recuperar 4 minutos. Ahí la ven de nuevo. Mirá vos la pelota que está pobre. Cabezazo de Ramírez. Fue bueno, pero estaba Orión ahí. Pide abierta la pelota Luque. Va para Martín. Avanza Martín Luque. Quiere desbordarlo. Persigue Alvin. Luque centro. Ahí está Caire. Y el arquero Orión una vez más se pone el traje de figura de la noche. Y se queda con el golpe de cabeza. Le ahoga el grito sagrado a Colón. Y es apretada la victoria de Boca ahora. Por estos méritos de Colón. Luque por izquierda desbordando. Ahí viene, mire. El número 24. El centro y el cabezazo. Boca va a volver al triunfo después de aquel éxito ante Quilmes. Aquí mismo en la primera fecha del torneo. Se viene el tiro libre. El equipo de Boca que ya está en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora también logra tres puntos muy importantes en el campeonato. Para dejar atrás una racha negativa. Ha ganado Boca en la bombonera. Ganó Boca. Ganó el equipo de Bianchi. Y uno a cero por gol de Juan Manuel Martínez a los cuatro minutos de la parte final.